No quiero morir a vivir como vivo tirado en la cama De viejo asilo, no quiero seguir soportando No puedo asumirlo Siga libertad, no me puedes dar Déjame descansar, me llevo a visitar No puedo asumirlo, no me puedo asumirlo Me parece absurdo seguir con esta farsa Que a veces estoy jodido Solo morir No hay nadie a mi lado A seguir Lo estoy aguantando pero Solo morir Mi conciencia no me obliga a seguir luchando Solo No hay nadie a mi lado A seguir Lo estoy aguantando pero Solo morir Mi conciencia no me obliga a seguir luchando No hay nadie a mi lado Te dediqué Todo mi acuerdo Les disaluzgo Soy dinero Lucha Cuestione Sus decisiones Y no olvides de su sonora Pero ahora son solo un estorbo Un gato inútil Esto tiene que acabar No Mis diámas Arrastrando Desistencia En los amos Gladió No Día Incosis Te enteraron Un gato 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 Gracias.